en representación de todo el pueblo venezolano y de todos nuestros hermanos que están fuera del país. Ahora, siguidamente, después de cumplir este requisito canónico que nos exige la Congresación para la Causa de los Santos, ahora viene ya el paso de la beatificación. La beatificación esperamos que sea también un momento para que todos los venezolanos y venezolanas que están en Venezuela y los que han salido de Venezuela puedan encontrarse nuevamente como hermanos en un acto multitudinario donde haya un millón, dos millones de personas. Así lo esperamos para que el año que viene, Dios mediante, en el mes de abril, lo ha dicho el señor Cardenal, que próximamente irá a Roma a gestionar, pues también a ver el representante del Vaticano, del Papa, que vendrá a esa magna celebración propiamente de la beatificación, cumplido pues estos ritos de la exhumación de los restos del Venerable José Gregorio Hernández, que es signo de esperanza para todos los venezolanos. Monseñor, ha dicho el Cardenal que no hay una fecha estimada para el viaje a Roma a llevar las reliquias y también el acta de exhumación de los restos del Venerable. Sin embargo, tienen quizás algún estimado si pudiera ser para finales de este año, ya para comienzos del año que viene, que pudiera realizarse este viaje. Sí, bueno, el viaje del señor Cardenal, todo dependerá ahorita de las posibilidades de ir a Roma entre noviembre y diciembre para ir ya gestionando en Roma en la Congresión para la Causa de los Santos, porque hay muchos beatos y muchos santos, entonces tienen que buscar el tiempo más apropiado, oportuno, para que el legado pontificio pueda venir a Venezuela, que es el representante del Papa Francisco, para que presida estos actos importantísimos de la beatificación. Porque después de la beatificación, entonces, se podrán realizar templos, templos en honor a José Gregorio Hernández, y se van a distribuir las reliquias de José Gregorio Hernández, que es nuestro, como dijo toda aquella multitud que acompañaba a José Gregorio Hernández camino al Cementerio General del Sur. Nosotros hoy, 156 años de su vida que estamos celebrando, lo seguimos repitiendo. José Gregorio es de todos los venezolanos, por eso nos llena de alegría, de gozo, esta celebración fraterna, animosa, llena de esperanza, que es lo que realmente nosotros los venezolanos necesitamos, reactivar la fraternidad, el amor, la caridad, reactivar también el deseo de unirnos más, cada vez más. Y José Gregorio es ese modelo que nos une a todos, los buenos para que sean mejores, los malos para que se conviertan y crean verdaderamente en Jesucristo, como creyó José Gregorio Hernández. Y es el modelo de todos los venezolanos, y sin distinto de partidos ni absolutamente nada, tiene que ver para nosotros que sea el factor de la unidad del territorio nacional y de todos los venezolanos que están fuera del país, que nos han seguido por las redes sociales, por los canales de televisión, y que a todos eso nos emociona verdaderamente, ¿no? Vibrar con José Gregorio Hernández. A mí me ha tocado como vicepostulador muchísimas experiencias de personas que acuden a José Gregorio Hernández y que oramos juntos. Todo este equipo médico que fue verdaderamente escogido por su calidad de profesionalismo, era un equipo también, un equipo de fe, gente practicante de la fe católica, y eso pues nos llena también de alegría, de gozo y de mucha esperanza, de mucha confianza, sobre todo en el trabajo profesional que realizaron los médicos y también los técnicos que estuvieron evaluando la osamenta y la conservación de los restos de José Gregorio Hernández. Porque verdaderamente se trabajaba, yo estuve con ellos todo el tiempo, y también orábamos, rezábamos el rosario, cantábamos, porque estábamos viendo y contemplando a José Gregorio, que está vivo entre nosotros. Y eso a mí me motivaba muchísimo como vicepostulador y realmente yo también comparto, quiero compartir con todos los venezolanos este hecho tan importante en ese camino, en ese camino de conocer a José Gregorio y en ese camino de encontrarnos como hermanos unos con otros. ¿Pudiera decirnos, Monseñor, el hallazgo de esta exhumación de los restos, el estado en el que se encontraban las reliquias extraídas? ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, verdaderamente las reliquias extraídas coinciden con el acta que se hizo en el día 23 de octubre de 1975, como ya lo dijeron los médicos, los médicos patólogos, antropólogos, forenses, estaban en estado de humedad, porque verdaderamente muchas veces, muchos creían que no íbamos a encontrar a José Gregorio completo, pues no, no estaba completo, estaba, su osamenta está completa más, él no estaba pues como incorrupto, no estaba, ¿no? Esa es la osamenta de José Gregorio Hernández. Y se pudo contactar que todo lo que se escribió en el acta del año 1975 fue lo que vimos verdaderamente allí en el pequeño Moisés, donde se encontraban los restos de José Gregorio Hernández. Pasó por un tratamiento científico, de evaluación, de conservación, para tener esa conservación de los restos de nuestro amado José Gregorio. Sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso los cristianos, los católicos, valoramos el sentido del cuerpo y lo resguardamos como se resguardan los restos de nuestro querido venerable José Gregorio Hernández. Para finalizar, Monseñor, más de 70 años de espera para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Usted ha recorrido este camino como vicepostulador de la causa. O sea, quisiera saber sus palabras en este momento cuando ya queda entonces un solo paso para la ceremonia de beatificación que bien han dicho el cardenal y ustedes como representantes de la iglesia que está previsto para abril de 2021. Sí, yo me recordaba pues todos los trabajos que han hecho los anteriores vicepostuladores. Monseñor José Rincón Bonilla, que fue 26 años, que era obispo auxiliar de Caracas, igualmente fue vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández. También Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, 5 años, también estuvo de postulador. El cardenal Jorge Urosa Sabino fue 6 años vicepostulador de la causa. Monseñor Fernando Castro, obispo de Margarita, también fue vicepostulador de la causa. Y muchos otros sacerdotes fueron empezando por los padres coapuchinos, los padres jesuitas y sacerdotes diosesanos. Pero ciertamente pues yo estoy agradecido de Dios por permitirme pues estar en esta época, en este momento histórico, igualmente todos nosotros los que nos encontramos aquí, participar la alegría de ver ya consumado este hecho histórico importantísimo para la fe del venezolano. Más en este momento de pandemia nosotros necesitamos un gran estímulo para continuar adelante, para que nos anime en la fe, en la esperanza, en el amor y que nos sintamos, no nos sintamos solitos, sino que nos sintamos acompañados con esta gracia de Dios a través de José Gregorio Hernández. ¿Cómo se preparan ya con lo que se trata de esta ceremonia de la beatificación? ¿Dónde le van a hacer? ¿Cómo van a hacer un poco para que el baile esté común? Bien, hasta ahora no se ha definido el sitio propiamente de la beatificación, pero sí queremos que sea un acto multitudinario, donde no tengamos que estar con la iglesia de puertas cerradas, sino una iglesia, como nos dice el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas, llena de esperanza y llena de ilusión para todos, ¿no? Y llena de confianza y de fe en Dios. Queremos que sea un acto bien grande, va a ser aquí en Caracas, en la zona de la Gran Caracas, y que sea un sitio donde podamos estar todos juntos, como hermanos, y que vengan de Oriente, de Occidente, de los Andes, que vengan del centro, y que todos nos podamos reunir y se encuentren los hermanos, los abuelos, los tíos, la juventud, los niños. Esa gran devoción a José Gregorio Hernández, que como venezolanos podamos manifestar públicamente en un sitio que estamos con la protección de José Gregorio y que podemos unirnos como hermanos, abrazarnos, estrechar nuestros lazos de amistad, de cariño entre todos, porque José Gregorio nos une a todos como hermanos, ¿no? Si yo quiero expresar eso, que va a ser en un sitio, no lo tenemos todavía previsto, eso habrá que coordinarlo efectivamente con las autoridades, pero en ese momento será el sitio que se escoja, ¿no? Estamos esperando el fin de la pandemia para que ese acto no sea puertas cerradas, sino sea un acto multitudinario, donde un millón, dos millones, tres millones de personas pueden estar presentes y los otros que nos sigan por la televisión, ¿no?